Bueno, muy satisfecho que la Buenaventura con Dignidad inicia otra de las tantas obras que estamos ejecutando en este momento Buenaventura estamos en la etapa de socialización para iniciar obra ya la gente muy contenta acá en el sector, muy participativa y es importante incluso lo que ellos nos manifestaban de toda la disponibilidad que tiene en apoyar, en ayudar para que su obra se inicie y se termine a tiempo que es uno de los problemas que hemos tenido en muchas otras obras que hay muchas obras inconclusas aquí en Buenaventura pero ellos están comprometidos con su barrio, comprometidos con su ciudad a que todo lo que tenga que ver con ellos lo van a hacer hay unos casos donde tenemos viviendas que se han metido para el tema de los andenes las van a demoler ellos sin ningún problema y es satisfactorio sentir ese apoyo de la comunidad esa satisfacción que tiene la comunidad porque se le haga su obra bien hecha disculpa perdonación UUE